Uno solo me disparo No, por que me agarraste a distrair? Oh shit, Stadium is pushing Ya me mataron, los bounties me tumbaron Airstrike on me AY! No mames que Hola baby Hola baby Ah se salio ese wey Asi es mami Que onda pa Que onda padre Oye Me quedo dormida la chingada Cuanto llevas jugando No me eno tanto wey Llega a la casa como a las 1.20 Es 2.20 No, pues me meti a jugar Pero no mas que un plan de wey ahorita No mas que me enoje Es que estoy tratando de hacer retons Para hacerle vuelo con una wepe Y no hay bajos de huapos Ah Ese wey Esta bien enojado Hay gente aqui Que no lo vieron a mi Ahi viene otro Nooo Aqui esta wey Ahi viene por aca Nooo Quince números wey Ahi viene por aca Ya se Igual wey No me metis un Yo habia tumbado a uno wey Pero ya no supe que fue de el Ah no si lo mataron wey Si le murio Alguien me lo remato wey Ayres Alguien te Swedish No me metis Enjuza Hasta que Tan temprano estás jugando guarda un perro, pues sí, wey, un rato. Un ratito, unas seis horas. Unas seis horas. En lo que me hablas, pendeja, apoyarte con tu PC. Ay, no llegué. Quiere que le ayude a checar lo de los stream, con eso que ya se va a ser streamer, el Joto. Ambe, wey, créeme, ese, wey, cuando se entra en FIFA no te habla, wey, como por dos, tres meses. A la madre, wey. Te lo digo porque yo conozco a mi amigo, wey. Dos, tres meses. Está en la guerra. Cabrón. Oh, ché, ok, me están disparando de... no sé ni de dónde pa. Mínimo un año, ya viste. I'm leaving the car, I'm leaving the car. Sí. Dice el wey, mínimo un año, dice el vato. Mínimo un año. Está diciendo, así es culo. ¿Vamos a ir el chopper a una tienda o qué? Sí, dale. De una vez, te digo, wey, trae un C-Foresta. De una vez te digo, wey, trae una C-Foresta madre. Oh, sí, wey, dale ya. No pasa nada, pa. Ahora les caigo, nomás déjame terminar estos tacos. ¿De qué? Ahí, wey. Taco de tripa. Ay, wey. Ese está solo, wey. Ese va a estar. Voy a ver si nos lasca ajo, mamón. Troleo, hermano. Pinche bato, mamón, wey. Te quedo. Hola, yo estoy. Tenía casi 17 mil dólares de Esteria, wey. Ahora ni las pinches nalgas que tengo. Y ahora, wey, no hay nada. Aquí estás, wey. No hay pedo. Mira mi pinche cuerpo, wey. Todo pinche retorcido ahí en la esquina, mira. Están temprano quedando el palo. Esteria. Ay, wey. Te veo bien bonito, wey. ¿Cómo te diste la madre, wey? Están bien tremendo. Troleo, hermano. A ver. Ok, ya. Déjame dejar de trolear. Vi una oportunidad muy bonita, wey. Me acordé de una... De una película que vi, wey, hace años. De que... Nah, ya no, no digo nada, wey. Están muy pendejo eso, lo que iba a decir, no, wey. Troleo, hermano. Simplemente déjalo así. Así lo digamos. Iba a decir una pendejada. Déjame, déjame quitar nomás el micrófono en el stream. Nomás para no caer. Oh. Oh, wey. Por eso dije, nada, mejor me cae el hocico. Dejame morir. Dejalo morir, Jonathan. Este vato. No le des ideas, mamón. Ok, Bonnie, estás... Más o menos este. Ahora está en las casitas, wey. De linfona, del... Del cenizo, wey. I take the wheel. Oh, da un carro ahí por... Se bajo. Hay una... Hay alguien en el techo, wey. Bajo uno. Falta el de la troca, ¿verdad? Sí, se bajo. Sí, aquí iban por el carro. Ay. Ok. Ok. Alguien nos lo mató, wey. Hay gente cerca. Están en zona. Ah, ya los vi. Están acá. Van a comprar, ¿verdad? Yo pensaba que sí, pero no. Está solo parado. Nomás que no tienes nada. Y ahí estás tú, chompa. Está parado, literal. Sáltele. Se está bajando el otro. Lo voy a ir a revivir. Vamos a ventarlo. Nomás para que culen. ¡Uy! Le pegué, wey. Está aquí arriba de mí, wey. Ah, shit. I'm going with you. No lo veo. No lo veo. No, yo también lo escuché, wey. Pero no sé de dónde. Llegué, morros. ¿Qué onda, papi? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, papi? ¿Qué necesita, papi? ¿Qué te traigo, papi? ¿Qué necesita, papi? Van a agarrar esa pinche moto, wey. ¿Cuánto quieres apostar? Oh, me trataron de snipear. Creo. Tuve un disparo cerca, wey. No sé de qué si van a agarrar la moto, pa. ¿Sería libre? No, de Stereum, Stereum, Stereum. Uno solo me disparo. No, ¿por qué me agarraste y traigo? No, ¿por qué me agarraste y traigo? Oh, shit. Stereum is pushing. Ok. Ya me atoraron. Los bounties meten battle. Airstrike on me. ¡Ay! No, mames. ¿Qué foto, wey? ¿Con rocket? ¿Es en serio, cabrón? Oh, pues aquí hay gente. ¿Qué hace? Voy contigo, en chinga. ¿Qué cosas? Simón. Dale. ¿Estoy pushing? Aquí viene uno, eh. ¿Qué? Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. ¿Era uno, no? Ah, ventech. Yo quiero pensar que dos, pero... No sé. Yo no sé, yo vente un trophy, wey. ¿Qué chingues de madre? ¿Entonces qué cosas? ¿Si te vas a animar a hacer stream de el FIFA? Uy. Es nadie paso por nuestra raid. Yo si hiciera stream, wey. Jugaría puro Warzone. Y el que me... En el chat que me hagas suggest que haga stream algo más. Bloqueado. ¿Tú qué vas a saber de jugar, wey? Yo vengo del Free Fire. Yo vengo de ayer. 47 metros de océano, ¿estás ahora? HK, marido. Yo lo maté. Oh, esta pistola está aquí. Oh, perra. ¿Puedes tus perros? Sniper sígué ahí, ¿verdad? ¿De hecho ya cruzó para esta casa? Oh, no. Sniper sígué ahí. Son dos. Um, I got it. I got it. I got it for me. 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 Me dispararon por atrás, wey. Me dispararon de atrás, wey. Por donde está Blue. No sé si ya voy a venir alguien o qué pedo. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Está por ahí, wey. ¿Está un dead? Cúbreme, wey. Sniper y todo eso, wey. ¿Ven ahí? Ven acá. Atrás de esa piedra. Atrás de esa piedra. Se van a ir por atrás, eh. No sé, wey. Ay, destruí un vehículo, wey. No, pero se fueron por atrás, eh. Creo que fueron para la casa. O sea, hay que estar atre... Mejor uno para zona, wey. Acá los esperamos. Vale, vale, vale. Sí, porque se están peleando, wey. Sí. Ahí vienen, ahí vienen, creo. Creo. No, creo que están rotando, wey. Los vatos. Posiblemente por esta montaña, wey. Es el peligro. No. Bueno, por acá. Bueno, tenemos el de arriba. Ahí están, ahí están. Ahí arriba, ya lo vi, ya lo vi. Están peleando, wey. Dos equipos, dos contra dos. ¿Tienes placas? No tengo nada. Sí. Ok. Ok, perfecto. Ahí están, eh. Mira, aquí están. No tengo nada. ¡Ganamos! Bueno, estaba curando el vato, wey. No mames, wey. Lo estaba curando. Sí, wey. La primera partida, ¿verdad? La primera. No mames. Es la primera partida, mamón. Wow. ¿Ganaron? ¡Ganamos! Güey, trae un stoner, wey. Que estaba rotísima, wey. ¿Un stoner? Sí. Iba a decir del ground beef. Del ground... Una que levanté del piso, no sé, de un difuntito, wey. Bueno, aquí se acaba el stream. Bye. 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 Bye.